Los conflictos internos en el PLD provocaron nuevamente que la sesión de trabajo de los diputados fuera suspendida por cuarta ocasión, mientras a las afueras del Congreso decenas de personas continuaron estampando su firma en los libros contra una posible reforma a la Carta Magna. Para ampliarnos la información, Aris Beltrés se encuentra en vivo desde el Centro de los Héroes con más detalles. Adelante Aris, buenas noches. Gracias Scarlett, buenas noches. Y es, aunque a esta hora se mantiene en calma los alrededores de este Congreso Nacional, más temprano se vivieron momentos de tensión. Previo a informarles lo que pasó, les cuento que desde las 6 de la tarde empezaron a retirarse los miembros de la coalición por una defensa a la Constitución. A las 6 de la tarde específicamente los miembros retiraron su mesa y los ciudadanos que desde las 10 de la mañana acudieron hasta aquí a estampar sus firmas pues empezaron a retirarse. Y como les dije al inicio, pues más temprano se produjo uno que otro incidente donde estuvo involucrado el cantante o el merenguero Johnny Ventura. Vamos a ver todo lo que pasó dentro de la Cámara de Diputados y fuera aquí en el Congreso Nacional. Decenas de ciudadanos acudieron al llamado que hizo la coalición por la defensa de la Constitución donde la mañana de este martes el merenguero Johnny Ventura se vio envuelto en un incidente cuando militares trataron de impedir que artistas plásticos se colocaran en el lugar. ¿Cuál es la autoridad? La autoridad que no se respeta a ellos, que no pueden decirme qué artículo de la Constitución estamos violando nosotros. Ahí estamos. Ahí está. No se pinta. Sí, vamos a dejar pasar para evitar. Mientras, por cuarta ocasión fueron suspendidos los trabajos de la Cámara de Diputados ya que reiteraron, hasta tanto permanezca militarizado el Congreso no votarán por los proyectos ni participarán en la sesión. Que es que el pueblo dominicano se empodere de los derechos necesarios para defender todo tipo de ofensas a la Constitución y las leyes. Que los legisladores que se presten a aprobar una reforma o levantar la mano por una reforma constitucional son traidores de la patria. Y nosotros estamos más que inconscientes de que esa reforma no pasará. Lo primero es que no sabemos si la van a someter de verdad. Porque en esto hay demasiados rumores, ¿verdad? Pero estamos preparados para evitar que pase la reforma constitucional del Congreso Nacional. Y es que el tema de una posible modificación constitucional mantiene enfrentados a los danilistas y leonelistas. Yo espero que sí, que lo traigan mañana, para que vean la calidad de hombres que hay aquí, de los que no nos vendemos, de los que estamos dispuestos a defender la Constitución y a defender este país, nuestra República, hasta las últimas consecuencias. Y que Danilo no va a salir pensionado del Palacio. Danilo saldrá habilitado para lo que él decida al final. Lo que él decide lo consultaremos y este país está esperando la mejor decisión y es que se reeligua. La coalición en defensa por la Constitución reiteró que se mantendrá a las afueras del Congreso Nacional hasta tanto desaparezca la amenaza de modificar la Carta Magna. Destacar también que las vallas que estaban colocadas en las calles adyacentes a este Congreso Nacional pues ya fueron retiradas desde las 6 de la tarde. También los agentes policiales, una poca minoría, quizás unos 10 o 20 militares quedan aquí al frente del Congreso Nacional. Y por supuesto que a las 7 de la noche nosotros vamos a ampliar todos los detalles de todo lo que pasó este martes aquí dentro y fuera del Congreso Nacional. Esa es toda la información que tengo, Nairobi. Ahora yo retorno contigo al Centro de Noticias. Gracias, Aris. Gracias.